Salomón 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 Salomón, diga usted, es que era usted el que lo tenía que decir ¿Qué fue lo que trajo hoy? ¿Usted qué fue lo que trajo? Yo estuve recorriendo Boyacá y porque me fui, yo probé la hamburguesa más grande del mundo, el perro caliente más grande del mundo y esta vez fui a ver cómo hacían la arepa más grande del mundo. Usted se fue para Ventaquemada y quiero ver las arepas aquí. Hoy recorrí dos rincones de Boyacá hoy visité Ventaquemada y Ruitama dos espacios únicos en este sector de Colombia Comenzó más bien, llegué por eso del olor a Ventaquemada, aquí se estaba cocinando algo. Hola, muy buenos días y como siempre recorriendo todo el país hoy nos encontramos en Ventaquemada Boyacá como se dan cuenta están haciendo la arepa más grande del mundo. Señores y señores la arepa más grande del mundo, un proceso que llevó no solamente horas, también días Previamente un equipo de veinte, treinta personas ha estado colaborando y trabajando durante más o menos ocho días el Guinness Record ya certificado lo tiene Venezuela en seis metros de diámetro nosotros aspiramos acá en siete metros Como lo dijo el alcalde, Venezuela tiene el récord pero Colombia al parecer se los va a quitar por eso la realización de una infraestructura sólida para la nueva marca hay una lámina de acero inoxidable por la parte de abajo hicimos una cocción con vagones con carbón vegetal en la parte de arriba tenemos nuevamente carbón vegetal a un espesor de cinco centímetros y estamos trasladándolo esperando a tres secciones. Colombia la arepa más grande del mundo en cinco, cuatro, tres, dos y queda inaugurada la arepa más grande el tiempo acabó así que me medí y probé la arepa los ventaquemenses también se dieron ese lujo lastimosamente me tocó partir de ahí me fui para Duitama llegué de noche y me recibieron ¿de qué manera? Música 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 Música